Después de que me dijiste, que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Conmigo te excitas, con el no, nunca te limitas al vernos Te acuerdas la barriga, tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan, cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste, después de que me dijiste, que mi número perdiste Ni tú te lo creíste, cuántas veces te viniste Creo que un eco rompiste, hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó De nada Que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Conmigo te excita, con el no Nunca te limita al verlo Te acuerdas la barriga Y ya tú te encendía, man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un eco rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó ¿Qué te encantó? ¿Qué te encantó? ¿Qué te encantó? Te desnudas ¿Qué te encantó? ¿Qué te encantó? ¿Qué te encantó? Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo ¿Qué te encantó? Lo que no te gustó Lo que no te gustó Lo que no te gustó es que lo tengo todo Lo que no te gustó es que lo tengo todo ¿Qué te encantó? Tú te encantó Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el 4 cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Caerle pa' darte lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste ¿Cuántas veces te viniste? Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido Te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Te desnudo Que te encantó Que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Que te encantó Que te encantó Pero el cuatro cuando más resalta Ganas, tienes, tesoros, no faltan Caíla, pa' comerte volviste Viste, pa' comerte volviste Es que no quiero aceptar Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Lo que no te gustó Lo que no te gustó Es que te encantó 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 Det-rafe de hacer Te encantó ' Más 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 Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excita, con el no, nunca te limita al verlo Te acuerdas la barría y ya tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan, cae la espada de lo que te falta Diste, pa' comerte volviste, después de que me dijiste que mi número perdiste Ni tú te lo creíste, cuántas veces te viniste Creo que un eco rompiste, hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Y ya estáis ¿Qué? Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudó Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingó Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excitas, con el no Nunca te limitas al vernos Te acuerdas la barriga Y ya tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste ¿Cuántas veces te viniste? Creo que un eco rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudó Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingó Lo que no te gustó es que te encantó ¿Qué te encantó? ¿Qué te encantó? Te desnudó Te desnudó Que me dijiste, que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Conmigo te excitas, con el no, nunca te limitas al verlo Te acuerdas la barriga, tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan, cae la espada de lo que te falta Viste, pa' comerte volviste, después de que me dijiste Que mi número perdiste, ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste, creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Te desnudas Papá Que te Craft lak Pele 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 annon Pele Cuarto Pele 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 ¿Qué? Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingó Lo que no te gustó, es que te encantó Conmigo te excita, con menos Nunca te limita al vernos Te acuerdas la barrilla Y tú te encendida, man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste ¿Cuántas veces te viniste? Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido Te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Que te encantó Te desnudo Te desnudo I love you Baby, I don't know music, I'm a fuckin' sensei ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué mi número perdiste? Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido, te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido, te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Conmigo te excitas, con el no, nunca te limitas al vernos Te acuerdas la barría, y ya tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoro no faltan, cae la espada de lo que te falta Perdiste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste, que mi número perdiste Ni tú te lo creíste, cuántas veces te viniste Creo que un eco rompiste, hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido, te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó 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 Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido, te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Conmigo te excita, con el no, nunca te limita al verlo Te acuerdas la barrilla, y ya tú te encendía, ma Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes tesoros, no faltan Cae la espada en la nalga, y ya tú te encendía, ma Qué rico ese tatuaje en la nalga, y ya tú te encendía, ma Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Qué te encantó Qué te encantó Qué te encantó Te denudo Qué te encantó Qué te encantó 保es Lo que te GoPro Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo Te ataque Tú que te estás arreglándote rápido, te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gusta, es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo Tú que te tardas arreglándote rápido te desnudó Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excitas, con el no Nunca te limitas al vernos Te acuerdas la barriga Y ya tú estás encendida, man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada de lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste ¿Cuántas veces te viniste? Creo que un récord rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te desnudó Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó 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 Baby, 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 baby Baby, baby, baby All of my music, I'm a fucking sensei, yeah Baby, 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 baby Baby, 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 baby Cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste ¿Cuántas veces te viniste? Creo que un récord rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido Te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Te desnudo Que te encantó Que te encantó Que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que tú sabes que lo tengo todo Lo que no te gustó Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excita Conmigo te excita con el no Nunca te limita al verlo Te acuerdas la barría Y ya tú te encendía, ma' Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada Cae la espada de lo que te falta Diste Pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un eco rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido Te desnudo Es que no quieres aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Te encantó Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excitas con el no, nunca te limitas al vernos Te acuerdas la barriga, tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan, cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste, después de que me dijiste Que mi número perdiste, ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste, creo que un récord rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Te desnudas Te desnudas Te desnudas Te desnudas Te desnudas Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excita con el no Nunca te limita al vernos Te acuerdas la barriga Y ya tú te encendía, man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada de lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un récord rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó 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 Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excitas con el no, nunca te limitas al verlo Te acuerdas la barriga y ya tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan, cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste, después de que me dijiste Que mi número perdiste, ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste, creo que un récord rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó ¿Qué te encantó? ¿Qué te encantó? ¿Qué te encantó? Te desnudas наверное ¿Qué te encantó? ¿Qué te encantó? Pero perdiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excita con el no Nunca te limita al verlo Te acuerdas la barriga Y ya tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste ¿Cuántas veces te viniste? Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Es que no... ... 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